Aja, dale. Acción. Feliz cumpleaños, Pedro. En el nombre de toda la familia. Aja. Dilele Chavo a la cámara. Chavo. Ahora tú. No. Pedro. Feliz cumpleaños. No te doy a papá. Ah, lo voy a agarrar. Para trabajar. Para trabajar con Pedro. Pero, ¿cuáles son los deseos? Sí, sí. De los deseos de Pedro. Dile Chavo a la cámara. Dile Chavo a la cámara. Dile Chavo a la cámara. Chao.